Iluminación, teatro, vídeo, empezar a unificarlo todo un poco. Diferentes festivales, en South West, en Austin, en Album Nisman, un par de veces también he estado. Y bueno, realizo instalaciones para el San Francisco MoMA, para California Academy of Science, para el Museo de Oakland. Me he apasionado un poco de la abstracción y la luz en sí es como un elemento bastante abstrato, pero con mucho significado, ¿no? Porque tiene como muchas interpretaciones. Esa luz que emiten las cosas me genera mucha curiosidad. Somos una asociación con más de 30 personas integrantes, con tres compañías de teatro, compañía de danza, compañía de circo, cuatro grupos que ensayan música, un estudio de grabación, un colectivo de técnicos. Y bueno, poco a poco nos hemos ido haciendo un hueco en la ciudad dedicado a la arte audiovisual y abierta a otro tipo de arte escénica. Eso se llama transdisciplina. Mezclamos un poco de, pues, en danza, poesía, en música. Mi ideal sería que te dieran una beca de un año para desarrollar un proyecto libre y con quien tú quisieras. Bueno, eso sería un sueño bonito. ¡Gracias!